Este siempre fue mi as bajo la manga. Creí que podrías recapacitar, pero has decidido cortar tus lazos con nosotros. Fue un honor luchar a tu lado. Gracias. Yo soy la bestia que estás buscando. Solo deberé ver a una bestia que sepa lo mismo que tú. Tú conoces toda la historia de Monroe, y este es tu plan. Confía en mí. ¡Suscríbete al canal! Ya les dije que luego regresaría por ustedes. Así que no se metan en mi camino. No podemos permitirte pasar. ¿Y qué harán? ¿Lanzarme pandas y alpacas hasta matarme? Dije que regresaré. Confía en mí. Confía en mí. Sonic desapareció. Solo hay una explicación lógica. Lo dejamos tan seco que se desvaneció. Ese sonó como Calibur. Vamos a revisar. Vino de arriba. Sonic, ¿estás bien? ¡Sonic! 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 ¿Te hablas mi amor? Tú estuviste inconsciente desde tu pelea con Shadow. Solo estaba fingiendo. Tenía que hacerlo. Confía en mí. Si me desvió de mi camino, tú deberás detenerme. Calibur tiene razón. Tu destino es vacirte al duelo contra Shadow. En todas las posibilidades que existen, ustedes dos lucharán a muerte. No te reprimas y lucha con todas tus fuerzas. Debes cumplir con tu destino. El deber que tengo ahora es acabarte con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! Es tu oportunidad. Esa también era una señal para poder engañar a las leyes y poder finalizar el contrato. Todo esto lo planeó Shadow, incluso la princesa Ciela miro hacía el infinito y pudo darse cuenta de que Shadow necesitaba verse como el malo. Así que aprovecharon esta situación para verse más real. Shadow quiere llegar al origen de todo el mal. Los Spirit Darks. No para formar un trato con ellos, sino para enfrentarse a ellos. Así que por eso Calibur y yo tuvimos que fingir estar fuera de la jugada. Y yo vi todo lo que hicieron. Vi como lo exprimían como limón de taquería. Ha sido increíble. A ver si lo repetimos. Pervertido. Estudios no podrán hacer eso. O quizás. Libera al sacerdote de Dios, pero no se volveremos a la misa tomada. Solo la parte faltante de las sacerdotisas podrá quitar la barrera que las protege. Si las cadenas son retiradas o ellas son asesinadas, la puerta de la Oca se abrirá. De ahí saldrá Salomón. El simple hecho de que Salomón exista es un peligro para todas las realidades. En esta zona donde no existe el tiempo podemos hablar. Escúchame bien. En Monroe existe un mal que llena de codicia a las personas y ellos quieren que me les una. Fingiré estar de su lado, pero para ello debo lastimar a mis amigos, solo así confiarán en mí. Inmovilizaré y dejaré en un sello de protección a una amiga. Despiértala y entrégale esto. Ella podrá amplificar el poder del sello y podrá curar a mis amigos de sus heridas de muerte. Deberás hacerlo lo más rápido que puedas una vez que yo me haya ido. ¿Qué me dices Titania? ¿Podrías hacerme ese favor? ¿Pero qué pasará contigo después? Iré por el alma de la princesa Briss. ¿Conseguiré el modo espíritu para poder enfrentarme a Ludog? Después de eso moriré. Es una pelea en donde ambos moriremos. Pero estoy bien con eso, pues habré cumplido mi promesa. Shadow. Quisiera decirte tantas cosas, pero sé perfectamente el camino que has elegido. Así que solo te diré que me has enseñado el valor de una promesa. Sigue tu camino que yo estaré caminando a tu lado. Seguiré este camino hasta el final. ¿Puedes levantarte? ¿Quién eres tú? Soy una amiga. Ten con esto podrás curar por completo a tus amigos. Es un regalo de parte de Shadow. De ahí saldrá Salomón. El simple hecho de que Salomón exista es un peligro para todas las realidades. Ahora procederemos a aumentar mis poderes para que vueles en mil pedazos toda la tierra de un... Hijos de puta. No tengo la menor intención de ayudarte. ¿Pero de qué estás hablando acá? ¿Sono que no has reunido a dos cosas? ¿Desde cuándo planeaste a todo esto? Este no es mi plan. Todo esto fue el plan de Raku. Ese bueno para nada. Pero cuando... Él me habló de su existencia. ¿Nunca te has preguntado cómo de un día para el otro me volví tan poderoso? ¿O por qué mi hermana tiene tanto poder? Así como existen los buenos deseos de las personas, existen los malos deseos. Y hablando de deseos. Apuesto que te gustaría revivirla. Ellos te dan más de lo que pides. Lo más importante fue que me dijo que me observaban. Así que debí hacerlos pensar que estaba de su lado. Están muy interesados en ti. No tan deprisa. Primero deberías ganarte la confianza de ellos. Y para eso deberás herir a tus amigos. Solo así se mostrarán ante ti. Déjate lo pregunto una vez más. ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus amigos para poder revivir a tu amada? Se te pedirá destruir Monroe así que eventualmente ellos tratarán de detenerte. Así que no te quedará de otra más que matarlos. Raku de o burlarse de ustedes. Él acortó su vida a propósito para poder luchar con todas sus fuerzas. Pero morir eventualmente mientras lo hacía. Y darme la victoria y así poder salvar la vida de su hermana. Y no solo eso. Me dijo el tiempo de vida que me quedaba para poder llevar su plan a cabo. Incluso en la muerte Raku se aseguró de que ustedes fueran eliminados. Tu hipertinencia te costará muy caro. Has dejado pasar nunca o continuidad de ser feliz. Tu leyenda termina ahora. Por favor tienen que perdonarlo. Recuerden las palabras de Shadow. Confíen en él. Confía en mí. Confía en mí. Sabemos que lo que dices es verdad. Shadow nos mantuvo bajo presión intencionalmente para que no recordáramos esas palabras. Que confiáramos en él. A cada una de nosotras nos dijo lo mismo. Y pude ver todo su plan. Él me dio la señal que necesitaba para usar mi habilidad. ¿Quién diría que Shadow llegaría a conocer todos los secretos de Monroe? Pero tuvo una pequeña ayuda. ¿No es verdad princesa Siela? Así es. La razón de por qué tuve que desaparecer por un tiempo fue porque los Spirit Darks me necesitan para liberar a Salomón. He permanecido mucho tiempo a su vista que aprovechándome de eso fue que hice ver que Shadow estaba en nuestra contra para hacer todo más creíble. Convoqué la reunión y traté de convencerlas para que lucharan contra Shadow. Porque esa era una prueba que los Spirit Darks necesitaban ver. Shadow jamás nos ha traicionado. ¿Siela puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿De qué se trata? ¿Pudiste sentir el llamado que hizo Shadow? Pude sentirlo. Me pregunto si las demás princesas pudieron sentirlo. ¿Y qué fue lo que te dijo su llamado? Que confiar en él. Su leyenda termina una hora. Nosotros somos maldad, maldad. Fuimos creados por las mismas personas. Todos esos sentimientos de odio, rencor, malos deseos es lo que nos da fuerza. Fuerza. Hijos de perra. No has descansado desde que le ha corrado. Ya no se ha ido a por las polidos enemigores o te estás muriendo por las leyes. Cerdos. Al que darte un escaso tiempo de vida, te has forzado aún más. Estás completamente acabado. 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 ¿Qué os dan? Este es el peso de todo el mundo. Todos esos pensamientos y sentimientos negativos serán los que acabaran contigo. No es el peso de todo el mundo. No es el peso de todo el mundo. Tuiste verdad. No es tu peso de todo el mundo. A lo largo del resto hemos explicado las peñas de los que somos. ¿Cómo que al misterio crees que eres capaz de cargar con ese peso? Imposible. Él está... Él está levantando el peso de todos nosotros. Este es el poder de los milagros que deriva del amor y amistad. Imposible. Nadie puede soportar con la energía negativa. Cienciado por la habilidad de la parte faltante de las cosas. Venga, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Contigo fuera de nuestro camino morirá la esperanza y todos recurrirán a nosotros. Nosotros. Me dejas sin palabras. ¿Qué tal? Parece que te has quedado sin aura. ¿Te molesta si te presto un poco de la mía? ¡Claro! Spiritsbarks ustedes son realmente lamentables. Ustedes les ofrecieron a los hijos de Ludoglo que quisiesen si lograban acabar por completo conmigo. Otra prueba más del miedo que me tienen. Saben perfectamente que aunque esté muerta, sigo siendo una amenaza para ustedes. No solo por mi aura, sino porque soy la última clave para que Shadow alcance su fase más poderosa. El modo espíritu. Con ustedes fuera podremos asegurar el futuro de Monroe. No existirá la maldad una vez que desaparezcan. Maldita sean los dos. ¡Cuidado! No hay forma de que puedas salir de este lugar. Te llevaremos con nosotros. ¡Suscríbete al canal!